Hola, ¿cómo están todos? Soy Yohe de Umechanes y estamos aquí en Cambodía. Camboya. ¿Sabes qué encontré? ¿Qué encontraste? Contaremos. Tostadita. Se ve igualita que la tostada. Yo creo que más delgadito, más crujiente. ¿Qué tal sabe? Muy diferente. Muy diferente. Diferente bueno. ¿Diferente bueno? ¿Diferente rico? Sí. Y también, igual que en México, miraban como salsas. Mira, 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 enséñame, enséñame mi amor. Hola, pues es la primera vez que vamos a comer comida Camboyana, y nos apareció esto. Igual que en México vienen y te ponen las salsitas. Es como muy interesante que estamos justo al otro lado del mundo y de todos modos es súper parecido a México, ¿ah? Ajá. Voy a comer. Sabe a chicharrón. ¿A poco? A chicharrón. ¿A poco? En serio. Sabe a chicharrón. Está muy delicioso, súper elegante. Sabe muy rico. Y la salsa es dulce, no es picante. Sí. Bueno, es tan ósea el quesabra, pero la salsa es dulce. Pica. ¿Pica? Pica. Pica, pica. Sí. Si les parece interesante, dejen sus comentarios, suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bien. 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 Gracias por ver el video.